Bismarck Travel Discovering the Magical Travel Presenta Los ingresos, los recursos que va a manejar el Club Rotario Cancún Bicentenario Y que se van directamente a la Fundación Rotaria La Fundación Rotaria es de donde los clubes rotarios obtienen los recursos para proyectos y programas de nivel internacional Por ejemplo, la campaña de erradicación de la polio, que estamos a tres países de erradicarla del mundo Los recursos, las vacunas vienen directamente por parte de la Fundación Rotaria a cada uno de los países Otro de los programas son los programas de salud, los programas de educación, ecología y promoción de la paz Dentro de la promoción de la paz están los intercambios de jóvenes Que facilitamos que los clubes rotarios reciban jóvenes de otro lugar del mundo Y que se mantengan durante todo un año en un club rotario anfitrión ¿Era de lo que hablabas de las cuatro vertientes de no hace rato? Sí, son precisamente las actividades que realizamos los programas básicos de la Fundación Repito, son los programas de salud, educación, ecología y la promoción de la paz ¿Y la fundación en sí? ¿Cuál es la actividad preponderante que realizan? La Fundación Rotaria son los recursos Es de donde se obtienen todos los recursos Pues por ejemplo, si nosotros como club rotario queremos dotar de equipo a bomberos Por medio de aportaciones, primero de nuestro club, el distrito y la fundación Vamos, conseguimos los recursos y logramos el obtener, comprar un camión y donárselo a una ciudad Queremos donar una ambulancia, es el mismo camino Un club rotario, el distrito al que pertenece y la fundación rotaria ¿Tú lo que él, empresa, no empresa alguna como bomberos que necesita algún apoyo ¿Cómo dirigirse al club rotario? ¿Cómo solicitar el apoyo? ¿Cómo solicitar el apoyo? De hecho nosotros como integrantes de la comunidad conocemos las necesidades Y hace tres semanas, un mes, estuvo con nosotros el director de bomberos Tomás Y justamente hicimos una relación para tratar de obtener un camión más de bomberos Para que es lo que se va a trabajar en breve ¿Ese sería el objetivo primordial en este 2017? Sí, parte de Estamos trabajando también para obtener una ambulancia, un par de ambulancias Equipo médico también Que, bueno, ya tendremos oportunidad de informarles De qué se trata y cuándo llegará esto Sin duda alguna es una labor interesante que realiza la fundación Porque ayudan a ayudar a las demás gentes Porque imagínense conseguir un camión de bomberos Para que apoyen a la población en caso de emergencias Sin duda alguna, magnífico ¿Algo más que nos quiera agregar? Pues realmente nosotros cada vez que por medio de ustedes Solicitamos el apoyo de la comunidad para algún evento Ese evento está encaminado a recaudar fondos Y esos fondos son precisamente para que nosotros podamos devolver a la comunidad No a una sola persona No a una sola persona, a la comunidad Un bien, un servicio Que consideramos que va a mejorar nuestro nivel de vida Para todos los cancunenses Excelente Los amigos de Cancún Channel ya escucharon al doctor Alejandro Solís Platicarnos un poco de la fundación del Club Rotario Nosotros continuamos con la programación de Cancún Channel Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Gracias por ver el video